Nos encontramos en el lanzamiento de la campaña Cuidado con el Cuidado, que está dentro de una clave del cuidado infinito de la Oficina Nacional de Fe y Alegría Dominicana y es como el segundo elemento de ese trabajo que se está realizando, dado que ya la Oficina Nacional de Fe y Alegría tiene el Protocolo de Prevención de Abusos y esta campaña, que será en todo el mes de abril, queremos enfatizar en ese cuidado con el que cuida a nuestros niños, niñas y adolescentes. Realmente es un esfuerzo de mucha gente que trabaja por mantener una salud física, emocional, psicológica en nuestros niños, niñas y adolescentes, con lo cual trabaja la Dirección Nacional de Fe y Alegría, distribuida en 65 centros en todas las regiones del país. Fe y Alegría Dominicana se compromete con el cuidado integral de la niñez dominicana, niñas, niños y adolescentes, y es por eso que desde su programa Escuelas de Cuidado lanzamos la campaña de Cuidado con el Cuidado, específicamente desde el Protocolo Institucional para la Prevención de Abuso a Menores de Edad y personas bajo cualquier situación de vulnerabilidad. Nuestro objetivo es concientizar y sensibilizar a toda la población sobre la necesidad de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Cuidado con el Cuidado. Únete a nuestra campaña.